Buenas tardes amigos, hola, buenas tardes, hoy es domingo, 24 o 25, agosto 25, 2014, 2014, 25 de agosto, como pueden ver el cielo, es cielo nuevo, no es el mismo que estaban haciendo los gobiernos falso, que estaban sembrando nubes falsas, los famosos chemical trials, chem trials, recuerden lo que dice en la Biblia, vendrá un cielo nuevo, pasará el cielo y la tierra y vendrá uno nuevo, ese es el cielo nuevo, el otro día estaba muy contaminado, por ahí hay unos cuantos planetitas extras, cuando chequen el cielo van a ver que hay un planeta que se llama, muchos le llaman Nibiru, Nibiru, otro le llaman Ercobulus, por medio de la Biblia, y o Ajenjo, planeta Ajenjo, Ercobulus o Nibiru, pero ese planeta no viene solo, ya que trae 3 lunas o 4 lunas en vez de, 3-4 lunas él, y aparte de eso, viene desde una órbita gigante, viene desde 3.600 años, tarda en dar una vuelta hacia esta área, cada 3.600 años pasa por aquí, por nuestro sistema solar, es un planeta que da una trayectoria elíptica muy, muy grande, y por ahí se viene acercando ya, a mi tanteo no estoy seguro, pero creo que va a ser como un año más o menos en que esté por aquí, pero lo malo es que va a traer muchas, muchas, muchas repercusiones negativas y positivas a la vez, la positiva va a ser que va a haber un cambio de mentalidad para toda la raza, para toda la gente, los que sean positivos van a ser más positivos, y los que sean negativos, se van a ser más negativos, depende del aura, el aura que tengan, eso es lo que les va a dar, así que, me recomiendo que estén chequeando el cielo muy seguido, porque ese cielo ya no es el mismo, ya que con la influencia de la gravedad de esos planetas, es un planeta, y el planeta gigante trae 3 lunas o 4, y aparte de eso también viene una estrella enana blanca, le llaman, o sea un sol apagado, pero la trayectoria que trae es muy gigante, entonces toda esa marea gigante que trae, es la que va a venir haciendo, causando muchos daños, importantes que por cierto tienen que pasar, en el cielo y en la tierra, les recomiendo que chequen más rápido, más pronto, más detenidamente el cielo, ok, van a ver cosas, que nunca antes se habían visto, un nuevo cielo, estar en contacto con ustedes, reportó Arnulfo Soto Sánchez, Ciudad de Paramo, California, Nairos 723, pronto nos vemos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!